Música 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 Hay pesquita Tenemos un masculino de 7 años Presidente de Moto Auto Presenta exponeación en todo derecho Traumatismo de rodillas Con una vida constante que fue asegurada Según la técnica Se hace una curación Pero bueno Necesita un estudio complementario Una fotografía Esto es eléctrico Trasladaríamos a Hospital Muterralá Vamos Tres 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 ¡Gracias! Si no hay que limpiar, depende si mucho se saca de nada y no es una decontaminación Después si se viste a más fondo, no es nada Si es una persona antes que se vea lo que se quiere cambiar, ¿no? Si, si, generalmente si cambia ¿Puedo hacer con esto? No lo hace porque capaz que sale justo algo en el camino Si no llegara a la base, lo hace más grande Me voy a perder mucho en el flore Tienes que despedirme un ratito para que queden la pérdida Para condicionar el muro, ¿no? Como puede salir con el muro, el desastre a una asistencia Viene quedando QRU del Buque Roldán con los paquetes Ok, cuéxene, cuéxene ¿Qué es el muro, el del fuente? ¿Qué es el muro, el del fuente? El muro del fuente de la espada